Indudablemente los profesionales de la odontología que buscan la excelencia y el éxito de sus tratamientos confían en el trabajo de la doctora Alejandra Souto, titular de X-Ray Digital, una empresa dedicada en forma exclusiva a la radiología dental digital. Su capacitación y dedicación permanente, sumada a equipos de última generación, la posicionan a la vanguardia de las imágenes radiológicas de la región. En ese sentido, la clínica cuenta con un ortopantógrafo panorámico cefalométrico digital que brinda imágenes de alta resolución con mediciones reales y exactas para los diversos diagnósticos. X-Ray cuenta además con un tomógrafo volumétrico digital 3D con BIM que ofrece imágenes cortes axiales, sagitales y coronales de alta resolución en escala real que permiten un diagnóstico preciso para el profesional de la odontología. X-Ray Digital System agradece a los odontólogos por la confianza depositada, haciéndoles saber que próximamente podrán participar de un sorteo por unas vacaciones inolvidables en Miami cuyos requisitos se informarán oportunamente.